Está conectando Hernández, batazo enorme, profundo por el jardín izquierdo, la bola se va elevando, se va elevando, se va elevando, se fue la bola, cuadrangular para Ramón Hernández, 2x2 está el partido. Cuadrangular, dale un batazo a tu salud con los medicamentos enélicos, línea azul, línea azul, producto con calidad certificada, calidad Infaca. Bueno, desde que le dio la pelota, buen contacto, la pelota tomó distancia, no hay mucho viento hoy en el estadio aquí queda, la bola está corriendo bien, y aquí se empata el juego de inmediato, Raúl Valdés, pues es un picheo muy en el plato, si usted ve la repetición bajito, bueno no, todo el crédito a Ramón Hernández, un picheo bajito y afuera, no tiene mucha velocidad y él pudo conectarle, entonces dar este cuadrangular por encima de las dos verjas y poner el partido 2 carreras por 2. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñado a tu medida, síguenos como arroba MR Home RD.